Casi la mitad de los empresarios consideran que no importa el candidato a presidente que gane, los años que vienen van a ser positivos. La situación económica, la situación de las empresas, ellos comprenden que va a mejorar sin importar quién sea el ganador de las elecciones que tenemos los próximos días. La mitad de los empresarios cree que se avecinan buenos años para los negocios y la mayoría no quieren cambios relevantes en la política económica. Los datos surgen de una encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Dos de cada tres empresarios entienden que no hay que hacer un cambio de 180 grados en la política económica. Consideran que, en primer lugar, hay que mantener ciertos aspectos positivos, pero modificando ciertas variables o ciertos aspectos que son negativos para el clima de negocio. Esto también se observa en el giro al centro que han tenido los candidatos, respecto de sus propuestas de campaña y de su propuesta para lo que van a realizar una vez que sumen el poder. ¿Qué cosas le preocupan a los empresarios de la política económica en general? En primer lugar, el 65% de los empresarios dijeron que lo más importante que hay que solucionar es la inflación. Eso como la variable más importante, lo que más sienten que está golpeando el clima de negocio y sus garancias, su rentabilidad.